Momentos de angustia, desesperación y miedo pasaron las víctimas del accidente de tránsito de una cúster del CIT en Miraflores. Según se conoció, el impacto dejó un saldo de 41 personas, entre las cuales 19 son menores de edad, que se dirigían a sus centros educativos. Me han llamado, me han llamado de emergencia, de que han tenido accidente, y mi hijo me ha llamado con lo que es serenazgo, y con la ambulancia, que el carro venía a toda velocidad y la bajada se la va hacia el freno. ¿Es un escolar? Sí, un escolar de colegio de independencia, Andrés Mendoza. ¿Cuántos añitos? Tiene 16 años. 16 años. ¿Él siempre subía al vehículo? Claro, siempre, como todo pueblo joven, vamos en combi, a veces por ir apurado a los colegios, los escolares, tanta gente nos metemos también por salir, pero deben estar los carros bien de revisión técnica, deben estar con su soba todo el día. Todos los heridos fueron llevados al hospital Goyeneche, lugar donde llegaron los padres, tíos y hermanos de las personas, que salieron afectadas de la colisión del bus contra la vivienda. Sí, estoy desesperada de mi hijito, porque él se ha volado el carro. Estaba lleno, como estaba lleno, él estaba colgado el carro, era lleno el carro, como ganado nos vamos, lleno apretado, todavía listo, también ya estamos llenos, no, tiene que saber si punto y a punto. Entonces, ¿cómo se enteró del accidente? ¿Cómo ha pasado? Porque yo también estaba llevando, yo también llevo a mi hijita a colegio. ¿Usted estaba en unidad? Sí, no, no, yo estaba saliendo de mi casa y yo para tomar combi, yo también para llevar a mi hijito, y mi hijito me ha llamado, ahí ha enterado. Ahí le ha dicho. Ajá, mami, estoy mal, el carro se ha volcado, mi carro se ha caído, mami, ven, me dijo. Pido que eso venga a los nuevos, que haya mayor control, mayor movilidad, más nuevos, así que control en las revisiones, porque no pueden estar vehículos circulares sin eso. Sí, eso pido. Algunos familiares que se mantenían al tanto del estado de salud de sus sedes queridos exigieron una explicación a la Municipalidad Provincial de Equipa, porque ellos tienen las competencias del control del transporte público. Estamos comentando, escuchando toda la noticia, que obviamente se le ha vaciado el freno al vehículo, que es una irresponsabilidad del transportista, bueno, obviamente es una herramienta de trabajo lo que hay que revisar antes de empezar los trabajos. Claro. Es una negligencia muy grave, ¿no? La Municipalidad tiene la responsabilidad correspondiente, dan por darnos malas licitaciones, por ejemplo, para esa ruta de Miraflores era otra empresa Royal Bus, San Martín, que ya desapareció y agarró, creo, el Espíritu Santo de Selva Alegre, que cubre Miraflores, todo Selva Alegre, ¿no? Finalmente, el director del Hospital Goyeneche, Wilfredo Gutiérrez, informó que la mayoría de los afectados se encuentran fuera de peligro, pero existen cinco casos, entre los cuales se encuentran dos menores que se deben de mantener en observación. Finalmente, por el momento tenemos 30 heridos, de los cuales 19 son menores de edad, y en la forma de cuidados que requieren, están en shock trauma, son cinco pacientes, pero son policontusos, y dos de CONTEC moderado, que están tomando su tomografía, pero todos están fuera de peligro, ¿no? ¿Todos los 30 heridos? Sí, los 30, están ahorita fuera de peligro, se les está atendiendo a todos, y todos están atendiéndose por SOAT y en particular. Sí, justo eso, pero todos están fuera de peligro ahora. Por el momento, por el momento, por el momento, porque con el transcurso de las horas se pueden complicar, y obviamente, esto es una evaluación al inicio, ¿no? ¿Y hoy día podrían darse de alta a todos los menores, a los ciudadanos? Yo pienso que como están evaluándose, que puede ser, pero hay que volver a evaluarlos, y de repente van a requerir internamiento, pero eso es con el transcurso de los tiempos, con el transcurso de las horas se va a decidir.